Hola 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 Que la espalda mora en su abandona Pa' comenzar a cantar de la luz en un lindo café Cuando la tarde se viese llorando en la sombra Que a la que yo los caje tan buena no lo sentí Cuando la tarde se viese llorando en la sombra Que la tarde se viese llorando en la sombra Que la tarde se viese llorando en la sombra Muchas gracias Gracias Violetis Kavashel, laike Shakanura